Esta es la historia de la conquista española de California y de la búsqueda de las legendarias siete ciudades de oro. Una historia de indios primitivos, de un ejército de mercenarios y de un hombre de dios. Se llamaba Fray Junípero Serra y era monje franciscano. Mientras el ejército conquistador portaba mosquetes, él llevaba la cruz. Donde aquel buscó un tesoro, él buscó la salvación. Las siete ciudades de oro Música 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 Nueva España, 1769, en el camino de Ciudad de México. Música 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 Carlos, Luis, llevad al carruaje Música 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 esta pierna y yo somos viejos amigos te escuche padre si le prestara un caballo no lo dejaría morir aquí verdad nunca dejo morir a nadie carlos deja de al padre tu caballo si vamos tan deprisa padre era por la gloria de españa maese pérez les explicaré las órdenes acérquense este trozo de tierra es california lo descubrimos los españoles pero no se ha hecho nada más es una tierra rica que no pertenece a nadie aunque muchos países la pretenden y por eso estamos aquí para hacernos dueños de la misma la ocuparemos desde la bahía sur y desde la bahía norte hay trabajo para un año aquí están los detalles irán cuatro destacamentos dos de ellos por mar vila el suyo será el primero pérez lo seguirá con suministros y el capitán ribera irá por tierra establecerá una base y esperará al resto de la expedición la cual estará bajo el mando del capitán puerto bueno caballeros por las siete ciudades de oro por las siete ciudades de oro oye jose sabes cuánto oro recogió cortés en méxico seis millones de lingotes así de grandes y centenares de esclavos el abuelo de mi abuelo estuvo con cortés y sabéis lo que os digo que tendríais que ver a mi madre cuando habla del oro que trajo consigo habéis oído hablar de la batalla de cholula vaya batalla yo sí juntaron a los jefes indios y les apuntaron con las picas nunca habían visto esas armas y entonces cortés dio la orden clavadles las picas en la cara conozco la historia y es tan vieja como lamentable el abuelo de su abuelo caminó por un gran charco de sangre padre padre se le han olvidado los modales hay cosas más importantes pero diferimos en cuáles son buenos días excelencia fray junipero serra el capitán portola nos conocemos bien el padre serra ha sido asignado a la expedición como director espiritual y eso qué significa se encargará de las misiones representará a la iglesia y viajará con usted entiendo el mapa no indica dónde están las ciudades de oro esperaba verlas en el mapa pues claro que no están ahí pero deben estar en algún sitio estoy seguro que existen llevo toda mi vida oyéndolo están ahí esperando que usted las encuentre podríamos hablar un momento a solas es sobre la designación de este hombre como consejero espiritual es un lisiado sí don gaspán para llegar a california hemos de cruzar tierras inhóspitas no deberíamos cargar con ningún hombre que no esté bien físicamente hay muchas cosas en juego creo caballeros que hablan ustedes de mi pierna sí, cierto no les causará ningún problema se lo prometo Poncho, ¿podrías llevar esto por mí? con mucho gusto padre Juan sí padre encuentra un sitio para la virgencita padre, está sobrecargando las mulas pero si la imagen de la virgencita no pesa nada es el espacio padre, no el peso hay que cargar más municiones en querado y usted sigue trayendo más y más chucherías solo unas pocas cosas más está bien dígaselo al capitán no hay nada que decir capitán, me han encargado que lleve la palabra de Dios a un grupo de indios no puedo simplemente acercarme a ellos y explicarles la Santísima Trinidad las necesito para mi labor, al igual que usted armas tengo que ganarme su confianza, no su miedo he aquí mis armas vacíe estas mulas de víveres y municiones y todos habremos muerto antes de que bautice a su primer indio necesito el espacio padre y quiero llegar a la sierra al alba y ahora con su bendición partiremos tendrá su espacio capitán tendrá su espacio capitán en nombre de nuestro santo patrón ruego las mayores bendiciones para esta compañía de hombres ruego que regresen sanos y salvos a sus amigos y hogares para aquellos que no han de volver ruego que mueran como honorables soldados y que entreguen todos sus días para mayor gloria de Dios no puedo pedir esta bendición en nombre de San José sin deciros algo más comenzáis esta misión siendo malos soldados no es nuevo para los hombres de España hace mucho tiempo llegamos a México cogimos a un grupo de indios indios de amor infantil y les convertimos en una raza de esclavos por el color de su piel los consideramos inferiores y nos dijimos que eso era justo así que unos soldados como vosotros les arrebataron su oro, su amor y su libertad ahora os estáis comportando del mismo modo pensáis caminar por sus campos quitarles su oro, someterlos pensáis saquearlos, expoliarlos, cometer pillaje y todo porque su lengua es extraña y su piel cobriza en el nombre de San José y de todos los santos que rodean el trono de Dios os digo como os atrevéis como os atrevéis a olvidar que sois hijos de Dios como os atrevéis a olvidar que os debéis a todos los hijos de Dios bien recordadlo ahora abrazaos el corazón abrazaos lo bien y preguntaos con que piel entra uno en el paraíso cual es el color de un alma inmortal ¡Feliz Amano! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El fraile nos va a traer problemas, capitán No lo creo ¿Le acabo de asignar a tu sección? Gracias Me pregunto qué clase de fraile es No lo sé Pero es todo o no ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, capitán. ¡Ah! Hola, padre. ¿Ha cenado ya? Sí. Vengo a darle las gracias. He traído vino. Pensé que podríamos brindar... por la amistad. No hemos sido muy buenos amigos hasta ahora. En absoluto, padre. Usted tiene su manera de tratar a los indios y yo tengo la mía. Hoy tenía razón. Por los hombres de Pórtola. Por los soldados de Dios. Por las siete ciudades de oro. Veo que está ocupado, capitán. Perdóneme. Buenas noches. Buenas noches, padre. Pepe... Siéntese, padre. ¿Le apetece un poco de vino? Padre, le diré algo No fuerce su suerte con los indios Aunque reconozco que demostró valor Demostré fe Sí, padre, pero solo con la fe no se puede hacer mucho, ¿verdad? Ni se puede hacer nada sin ella Se lo advierto, padre No malgaste la sabiduría de la iglesia en tratar de convertirme Limítese a los indios ¿De dónde es usted, teniente? De todas partes Pero sobre todo de Sevilla Una bella ciudad Cafés, teatros Sí Pero aquí es difícil acordarse de ello No hay un solo día en que no me acuerde de España ¿Y qué recuerda? Un aroma Una colina Los pájaros sobre los acantilados de Mallorca Mi juventud Mi madre ¿Usted en qué piensa? Yo pienso en una mujer No, no es cierto Pienso en cientos de ellas Todas hermosas Todas riéndose Pero Usted no entendería de qué modo pienso en ellas ¿Quién entiende el pecado mejor que un cura? ¡Apagad el fuego! ¡Tomad posiciones defensivas! ¡Centileras! ¡Informen! Un solo indio, señor Le disparé, pero logró escapar Doble la guardia Y vigile el cañón Sí, señor ¿Está muerto? Sí Se llamaba Juan Ortega El único hijo de una casa de Cataluña Y tendré que decirles que murió a manos de un salvaje Su muerte podría haberse evitado Si hubiéramos dado ejemplo Matando a unos pocos indios a la entrada de ese cañón Padre ¿Me... ¿Me deja ver su pierna? ¿Sabe algo de medicina? Algo he leído Y de eso hace mucho La pierna está hinchada Ya lo estaba antes Diría que está en condiciones de seguir No sé cómo ha llegado hasta aquí No pasa nada La úlcera sanará Aquí no, padre Podría morir Si no regresa a Ciudad de México No tienen por qué preocuparse Mi pierna está bien ¿De veras? Enseguida estará lista una litera Se la escoltará hasta el campamento militar más próximo Me han encomendado la fundación de las misiones Hay religiosos en los otros grupos Se encargarán de la dirección espiritual Sé que está enfadado Pero he esperado años esta misión y continuaré Se marchará cuando se apaguen los fuegos del amanecer Adiós, padre Teniente Tienen razón, padre Yo... Yo nunca dejaría que una mula anduviese con una úlcera así Si fuera la pata de una mula, ¿qué harías? A los animales se les aplican ciertas cataplasmas demasiado fuertes Ponme una No soy cirujano, padre No importa Yo curo mulas No, gente No soy un hombre que se exceda en sus funciones Imagina que soy una de ellas Pero... Padre Imagina que esta mula ha caminado mucho, lo que es cierto Imagina que tiene la pata dolorida, ¿qué lo está? ¿Harías menos por esta mula que por cualquier otra? Hay un remedio Brea caliente y trementina Consíguelas Sí, padre Dime, amiga Rezan las bulas Padre, ¿estás seguro? Adelante, Juan Estoy listo Под Federico, cantando en dos Esté listo Cadre, ¿qué es? Perdón El latter Padre. ¿Dónde está? Está ahí arriba, capitán. Sargento, forme a los hombres para comenzar la marcha. ¡A formar! La litera está lista, Padre. Esta es la despedida. Le deseo buena suerte. No voy a volver. No es necesario. ¿Hace caso omiso a mi orden? Capitán, dedico mi vida a la obediencia. Pero el motivo de su orden ha desaparecido. No tiene la úlcera. Así es, capitán. Y voy a ir a California. Oiga, padre. ¿Cómo lo ha hecho? Con baratijas, hijo. Con baratijas. Cabo, ¿ha visto al fraile? No, señor. Padre, el capitán Pórtola no quiere que se aleje usted. Es peligroso quedarse atrás y además nos está retrasando. He encontrado unas flores. El padre Palou quiere que le informe de todas las plantas que descubramos. No es el momento para eso, padre. Incluso si es una flor totalmente desconocida, póngale usted un nombre. La llamaré escurra. En latín significa estúpido y es lo que está usted siendo ahora. Vámonos. Espere. ¡Alto! ¡Alto! Eche un vistazo, padre. Ahora sí que necesitamos un milagro. ¡Mirad! ¡Mirad! Jamás lo hubiera pensado. ¿Lo llamaría un milagro, padre? Es una suerte que sean estúpidos como yo. Este es un mundo estúpido. Lo que pasa es que no es tan estúpido como usted. Aquí hay agua. Parece un milagro. Pero necesitamos otro para poder volver. Sigamos su rastro, es claro. ¡Mirad! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Capitán, no tiene por qué ser él. Puedo encargarme yo de la misión. Voy a dejar un retén, padre. Y lo dejaré bajo el mando de un soldado, no de un fraile. Esto es un fuerte y un hospitado. También es una misión. O lo será antes del amanecer. Elijo esta tierra para la iglesia misionera de San Diego de Alcalá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Lamento que no nos acompañe. Su pesar me conforta mucho. No tengo elección. Alguien debe gobernar este lugar. Usted es el único hombre con el que puedo contar. Gracias, capitán. Lo siento. Sé lo que está pensando. Siempre hemos luchado juntos. Juntos vinimos de España. ¿Pero qué puedo hacer? Vinimos en busca de las ciudades de oro. Y ahora me hace cuidar enfermos y vigilar a un fraile. No perderá nada quedándose aquí. Para hacer más llevadera su estancia, tendrá su parte en todo lo que encontremos. Mi estancia ya es más llevadera, viejo amigo. Suerte, capitán. Teniente. Adelante. 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 Vaya a ver el ganado, sargento. Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. No disparéis, no disparéis. Esperad a que se acerque. ¡Horra! Cargadlo. ¡Disparad! ¡Juan! ¡Juan! ¡Llévalo al hospital! Sí, señor. ¡Carlos, Pedro, echadme una mano! ¿Cómo podemos ayudar? ¡Vayan al hospital y preparen ventas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Traigo un rehen, y está malherido. Póngalo ahí. Sí. Parece que la arteria está rota. Inmovilícelo. Sujete esto mientras limpio la herida. Sí. Apriete. Más fuerte, padre. ¿Es esta la tortura del hombre blanco? No tengo miedo. Soy Matu Wir, nieto de Miskomi, el jefe. Vamos a parar la hemorragia. Hay que curarte el brazo. Es una herida mortal. Ya he visto otras antes. Afloje el torniquete dentro de 15 minutos. Luego vuelva a apretarlo otros 15. Repítalo toda la noche. Le enviaré un hombre, padre. No hace falta, lo haré yo. Queremos ayudarte. La hemorragia ha cesado. Quitaré el torniquete. Será mejor que vaya a dormir, padre. Otro lo vigilará. Me quedaré. Matu Wir. Mucha de tu gente está herida. Y aquí podemos curarlos. No vendrán. Vendrán si tú se lo pides. Matu Wir no es el jefe. Aún no. Mi abuelo habla por todos los dieguinos. Tenlo así hasta que el brazo esté bien. Tu curación convencerá a tus hombres. Diles que vengan. Son tus enemigos. Todos somos hermanos, Matu Wir. ¿Quieres decir... Que nacimos de la misma madre? Bajo el mismo cielo. Bajo el mismo Dios. Así que somos hermanos. Tijeras. Tijeras. Ven conmigo. No, 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 no. Está bien. Diles que vengan, Matu Wir. Diles que vengan. ¿Le ha dejado marchar? Sí. ¿Tenía una razón? ¿O es que ha perdido la suya? Pensé que era lo mejor. No le importó lo que yo pensara, ¿eh? ¿Cree que le traje aquí solo para salvar su vida y para que así vuelva a intentar matarnos? No. ¿Entonces por qué diablos lo ha hecho? Porque era la única forma de retenerlo. No estoy interesado en la salvación de las almas, padre. Solo me interesa la salvación de mis hombres. A mí también, tenés. Quiero que sepa algo, padre. Yo estoy al mando aquí. Yo daré las órdenes. No. No. ¡Gracias! 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 Te irás Atanuk dice matar Pero te irás ¿Habla él en nombre de Miskomi? Nadie habla en nombre de Miskomi Por eso he venido a verle Porque eres blanco Cree que has venido a robar nuestro sol He venido para que seamos amigos Y para hablarle de mi Dios ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios del Oso Pardo? Es el Dios de todas las cosas Él hizo el sol Las montañas El viento ¿Hizo las tijeras? ¿Hizo las tijeras? Mi abuelo dice Que no le gustan las tijeras Mis padres antes hablaron de hombres Que vinieron con su Dios Hombres malos Entonces no obedecían a mi Dios Si nos permites estar junto a las aguas No seremos malos Mi abuelo pregunta Si puede quedarse con las tijeras Puede hacerlo Dice que no le gustan las tijeras Pero se las quedará Podéis quedaros junto a las aguas Pero ninguno de mis hijos Conocerá a vuestro Dios Intentaré enseñarles ¿Qué es eso? ¿Puedes tenerlo? No puedo regalártelo Pero puedes venir a verlo a la misión cuando quieras ¡Fuera! 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 Tienes mucho camino por recorrer ¿Vendrás a visitarme algún día al lugar de las campanas? Estoy mejor aquí Si vienes te enseñaré cómo tocar las campanas Matugüir irá Pero no elegirá a tu Dios No tendrás que elegirlo Matugüir Él te elegirá a ti ¿Qué tal su catecismo, padre? No les interesa Llevará 500 años bautizar a uno de ellos Hemos trabajado 1700 años Y aún hay gente sin bautizar ¿Cómo se llama esa chica? ¿Cuál de ellas? La más guapa, claro está Para mí todas son guapas Pero para mí no Ya sabe a cuál me refiero Hula Hula Es un nombre precioso Precioso Hula No, 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 no. Vengo a ver a vestido gris. ¿Esos tambores son de tu poblado? ¿Tambores de guerra? Tambores de muerte. Para Matuguir. ¿Quieres hacer la señal del bien? ¿Tiene problemas Matuguir? El viejo jefe, Miss Comi, dormirá todos los inviernos. ¿Ha muerto? Sí. Matu Wir quiere la señal del bien para Miss Comi. Dile que iré. Dile que iré. Harás la magia y dejarás que Miss Comi duerma en el buen tiempo de Dios. Matu Wir irá a la iglesia. Se casará y tú harás la señal del bien. Con mucho gusto, Matu Wir. Pero antes habrá que echarte el agua salvadora. Matu Wir no tiene miedo. Ven a la iglesia, Matu Wir. Te enseñaré las cosas que has de aprender. Espera. El buen tiempo de Dios. Bonita frase, padre. Vestido gris. Matu Wir casarse. Bien. ¿Con cuál? Matu Wir es un jefe. Esta es Rano. Los yumas mataron a su esposo. Estas son sus hijas. Dira y Kukura. Matu Wir. Nuestras costumbres no permiten eso. Pero son hermanas. Esta es esposa sin marido. Está bien que Matu Wir se case con todas. No está mal la idea, eh, padre. No es nuestra costumbre, Matu Wir. Matu Wir ha dado su palabra. Seguirá el camino de vestido gris. Tira, es buena y sabia. Pero no tan bella como Cucura. Tira, vete. No tener tantas mujeres siempre hablando, está bien. Trae mañana a Cucura a la iglesia. Cucura a la iglesia. Cucura a la iglesia. Cucura a la iglesia. Tira, porque quiero saber de ti. Yo sé tu nombre. Es José. Pero eso es todo lo que sé de ti. No es mucho, ¿verdad? ¿Qué más te gustaría saber? ¿Cuántas esposas tienes? No, no tengo esposa, Aula. ¿Bien? Bien, ahora me voy. Espera. No, no tengo esposa. Seguirá. ¡Ah! ¡Pórtola! ¡Viene Pórtola! ¡Eh! ¡Yoco! ¡Pórtola! 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 Seguimos cosiendo. Ahora no. Será mejor que os bañéis. Vamos. Rápido. Don Gaspar. José. Lleven esos heridos al hospital. Sargento. Señor. Lleve a estos hombres al hospital. ¿Y de comer a los hombres? Sí, señor. ¿Y los animales, José? Yo me ocuparé. ¿Qué ha pasado? Peor de lo que imagina. ¿No ha vuelto el barco con víveres? No, capitán. Padre. Llévate el caballo. ¿Tiene guardia vigilando los alimentos? Sí. Doble la. ¿Vuelven todos los hombres? Han muerto cinco. Padre, ¿ha visto alguna vez a hombres morirse de hambre? Yortes. Encárgate de los animales. Date comer a los hombres. ¡Vamos! Sí, José. Lo he pensado muchas veces. Ciudades de oro. Tuvo suerte al quedarse aquí. Es mayor la bahía de Monterrey que nuestro pequeño... No hay tal bahía. El mapa se hizo hace doscientos años. Corrimientos, erosión... Las mareas la habrán cubierto. ¿Qué vio? Tierras secas, abrasadas. Salvajes inútiles para luchar. Debería haber venido, padre. El mismo diablo estuvo con nosotros. Contaba con ese barco de suministros. Al menos hay comida. Sí, ya lo he visto. Hay mazorcas para una semana. Tenemos comida hasta que venga el barco. Sí, llega. Vendrá. No puedo soportar su optimismo. Si no ha llegado aún, no llegará. Partiremos para México mañana por la mañana. Pero no podemos abandonar la misión. Sí, podemos. Hemos trabajado muy duro aquí. Sí, trabajamos duro. Y para nada. Nada. ¿Llama nada a fundar una misión? Misión. Pregunte al padre cuántos indios ha bautizado en esta preciosa misión. ¿Cuántos, padre? No, yo se lo diré. Ninguno, ni uno solo de esos indios bárbaros en estos meses. Ni uno. Lleva su tiempo. Es lo único que no tenemos. Seamos francos, padre. Hemos fracasado. No podemos pedir a más hombres que arriesguen sus vidas. Sé que el barco vendrá. ¿Y si no llega? ¿Hemos de sepultar hombres en la tierra para que usted pueda colgar campanas de los árboles? Doy la orden de partir, capitán. Sí, teniente. Tiene razón, padre. La tiene hoy. Somos soldados, padre, no frailes. Vivimos aquí y ahora. Vamos a Ciudad de México, soldados. Muy consejos. Lleva su nombre. Leval su nombre. Tenemos 9 minutos, Arbeitsu. Tiene razón El Plan a Ciudad de México ¿También te irás tú? Sí, Ula. Me iré contigo. No, Ula, no. Es un viaje duro y pesado. Las mujeres de aquí no somos muy fuertes. Me iré contigo. Escúchame, Ula. Eres una mujer fuerte, pero eres la hermana del jefe. Madhuir jamás lo permitiría. Tu tribu nos detendría antes de haber avanzado una milla. No, no puede ser. Yo creo que sí puede ser. ¿Cuántos hombres podéis llevar además de las literas? 15, capitán. El resto irá por tierra por la misma ruta. ¿Cuántos caballos son aprovechables? 31. Sargento, diga a los muleteros que... Sí, padre. Quisiera hablar a solas con usted. Estamos reunidos. ¿No podría esperar? No. Caballeros, luego les llamo. Veo que ha hecho subir las campanas a bordo del San Carlos. Es la costumbre. Creí que le gustaría. Me gusta. Ningún barco con campanas se ha perdido nunca. Por eso, el barco con víveres no puede estar perdido. No le entiendo. Lleva campanas misioneras. Yo las pedí. Pero si ya tenía. Pedí más. Para las misiones que fundemos en la costa. No se toman decisiones militares en base a campanas misioneras. Cuando volvamos a México, capitán, ¿podré decir que no tiene fe en la protección de Nuestra Señora? Padre, soy un soldado. Debo ser realista. Y yo obstinado. El barco con víveres no está perdido. ¿Cuánto tiempo quiere que esperemos? ¿Hasta que nos muramos? Hasta el día de San José. Si el barco no ha llegado para entonces, me iré. ¿Cuándo es el día de San José? Dentro de nueve días. Nueve días. Eso es, capitán. Nueve días. La duración exacta de una novena. Y si digo que no, le contará a todo México que no creo en las novenas. Muy bien, padre. Esperaremos nueve días. Gracias, capitán. Padre, es usted un nombre muy difícil. No, don Gaspar. Nuestra Señora es muy perseverante. Hemos subido toda la carne y 50 libras de judías. ¿Agua potable? 30 pelífos. No parece que tenga mucha fe en la novena, capitán. La fe de un soldado. Ya solo quedan tres días, padre. El barco llegará. Si no llega, quiero tener este cargado. Con los arroyos secándose, tal vez no podamos coger algo. Descuide, capitán. El señor proveerá. Padre, he visto muchos ejércitos que creían en Dios. Pero ninguno viajaba sin un jefe militar. ¡Vestido gris! Matugüir está aquí. Matugüir trae a Kukura para ver a vestido gris. Bien, sigamos con la lección. Kukura, siéntate. ¿Lo ves? Es como te dije. Todo está arreglado. ¿Arreglado? He hablado con Matugüir. Dice que como mi corazón está contigo, puedo dejar la tribu. ¿Que has hablado con Matugüir? ¿Y qué le has dicho? Le dije que era tu mujer. ¿Está mal decir la verdad? Verás, no es una cuestión de bien o mal. Esto era algo entre nosotros, tú y yo. Y no tenía nada que ver con Matugüir. Pero también él es mi jefe. Le dije que tú no querías que te acompañara a causa de nuestro pueblo. Verás, Hula, no es solo eso. Anoche Matugüir convocó al consejo. Dicen que puedo ir contigo. Cuidese tendrá dos bodas, mira. ¿A qué te refieres? Es el secreto de mi hermana. Ella te lo dirá. Mira, Hula. No quiero herirte. Pero debo decirte cosas que no te gustará oír. Tú no sabes cómo es Ciudad de México o Madrid. Las cosas son diferentes y raras, como... No te puedes hacer ni idea. No te ibas a entender con mi gente. No tengo miedo. Tú no conoces a mi gente, Hula. No te dejarían ser uno de ellos. Y ahora, regresa con tu pueblo. No quiero que vengas conmigo. No quiero herirte. Tú no me quieres. No, no es eso, Hula. No quiero hacerte daño. No me quieres. Hula, espera. Hula. Hula. Hula, espera. Hula, espera. No me has entendido, Hula. Hula, escúchame. Espera. Espera, no me has entendido, Hula. Déjame que te explique, por favor. Hula. 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo lo ha puesto en su diario, padre? ¿Que yo la ataqué? ¿Que la maté? Todos lo creen, ¿verdad? No tengo que disculparme o dar excusas a nadie. No estoy escribiendo sobre eso, José. Es algo que han de recordar Dios y usted. No me sermonee, no soy un niño, soy un hombre. Y me iré al infierno como tal. Si es una blasfemia, así es como me siento. La hombría no conduce al infierno, José, sino el orgullo. ¿Y qué hay de malo en el orgullo? ¿Es que pretende que me postre delante de salvajes pintados? ¿Que les implore perdón? Pues lo siento, padre, porque sí, soy orgulloso. Eso es pecado, José. ¿Usted cree que la maté? Beba usted más vino. Dígalo, padre, dígalo. Adelante, si así lo cree, dígalo. Ningún hombre es un asesino, salvo que lo sea en su corazón. ¿Entonces quién tiene derecho a decirlo? ¿Un puñado de salvajes? Usted. Entonces digo esto. Estoy hecho de carne y hueso, no de piedra. Y no siento ni culpa, ni vergüenza, ni miedo. Y toda esta historia no significa para mí más que esto. ¿No es el que se ando? No es el que se ando. Sí, sí. Un niño tanto, ni hormigas, un niño tanto, ni 씨. Un niño tanto, ni siquiera. ¿El niño tanto, ni niña, 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 niña. tambores funerarios esta vez no son tambores de guerra la chica muerta nos trae problemas no podemos defender este campamento de un ataque a gran escala no puedo llevar al grueso de la tropa hacia el sur y cubrir su retirada no estará lista al alba llevaremos lo imprescindible podría intentarlo hay otro camino cual castigar públicamente al culpable demostrarles que no aprobamos lo que hizo si lo azotar en medio de la plaza yo no azoto oficiales españoles en beneficio de los indios indios matuguir quiere ver a vestido gris matuguir viene a por él la primera vez que llegaste aquí te lleve adentro agonizante tuviste suerte de salir con vida teniente todos lamentamos lo de una él también lo lamenta pero qué es eso de que lo lamento está muerta y yo no tengo la culpa si quiere humillarse delante de él es asunto suyo no mío en el poblado cantan los pájaros de la mañana y hula no contesta lo que ha sucedido está mal matuguir y va en contra de la ley del hombre blanco puede eso hacer cantar a hula entreganos lo matuguir no puedo entregártelo esto significa adiós a un amigo lo matuguiré lo matuguiré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Capitán, ¿por qué me miran así? Quiero que haga una cosa Vaya a la iglesia y quédese allí No lo dirá en serio Es una orden Vaya y quédese allí No lo dirá en serio 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 Agua noche Barro ahora Polvo a mediodía Tengo agua bendita en la iglesia No mucha, es cierto Un barrilito Será mejor que la deje allí, padre Quizá tenga un ángel sediento Hay 30 pellejos de agua potable en el San Carlos ¿Podemos llegar allí? Podemos intentarlo Primera Pérez Muy bien Id al San Carlos lo más rápidamente posible Coge todo el agua Y volved Comprobad las armas Podemos tomar posiciones por el sur, señor Bien Situé a sus hombres en el... Capitán Mire Del San Carlos Teniente Anule las órdenes Estará encantado, padre Ahora habrá espacio en la bahía Para el barco con víveres Si es que alguna vez llega La novena no ha terminado Aún nos quedan 12 horas Y es mucho tiempo Es mucho tiempo Para hombres que agonizan No, 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 no Vamos a entregar a José. ¿Lo sabe el Capitán Pórtola? No, padre. Lo hemos decidido los hombres. Por favor, apártese, padre. Vuelva a su cuartel, sargento. Usted no es nuestro comandante. No permitiré que se lleven a un hombre de esta iglesia. ¿Sabe lo que significa santuario? Sí, padre. Hay santuarios en España, pero no aquí. ¿Quién es usted para decir dónde hay santuario? Están donde está el señor. En una catedral o en una cabaña. Hay una vela ardiendo ahí dentro. Siempre que haya una luz, habrá santuario. Quédese aquí, hijo. Apártese, padre. Sé que está cansado, sargento. Pero si viola este santuario, no descansará en toda la eternidad. No me asusta, padre. Soy un soldado y un hombre. Es un niño enfermo. Váyase de aquí. ¿Dará la comunión a los hombres por la mañana? Claro. Voy a ordenar un ataque. Pero el barco... Los nueve días acaban al alba. Atacaremos, padre. Y que nos maten a todos. Si le mata, no le desagradará demasiado. ¿Qué quiere decir exactamente, don Gaspar? Si usted muere, será un mártir. En cuanto a los demás, seremos solamente soldados muertos. El barco... Pelotón... ¡Alto! ¿Fajes? Quiero que estos hombres a caballo tomen el arroyo y lo defiendan Sí, señor Padre, ¿quiere dar la comunión antes del ataque? No, 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 no No, 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 no Oh, mi Dios, lamento de corazón haberte ofendido Y aborrezco todos mis pecados Porque temo la pérdida del cielo y las penas del infierno Pero sobre todo porque te he ofendido a ti Mi Dios, quien eres todo bondad y te mereces todo, mi amor Estoy firmemente resuelto con la ayuda de tu gracia A confesar mis pecados A hacer penitencia Y enmendar mi vida Amén Padre Amén Gracias por ver el video. 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 Le arrancaron el corazón. Lo tenía enorme. Le enterraremos en la cañada. Desde allí se puede escuchar el tallido de las campanas. Traeré una camilla. ¡Madre de Dios! Tras tantas oraciones y sacrificios. Tras el sacrificio de José. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Adelante! ¡Madre de Dios! 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 ¡Sargento! ¡Sargento! Compruebe la ruta desde la colina. Sí, señor. ¡El San Antonio! ¡El San Antonio! ¡El San Antonio! ¡Ahí está! ¡El San Antonio! ¡El San Antonio! ¡El San Antonio! Sargento, forme filas. Regresamos. ¡A formar! ¡Allí abajo! ¡Regresamos! El San Antonio! ¡Pueden vivir dos años con toda esta comida! Y habrá más cuando llegue la cosecha. ¡Apilad los sacos allí! ¡Fajes! Señor, que unos hombres recojan las municiones. Sí, señor. Espere un segundo. Pongan primero los espejos, los regalos, baratijas y luego las municiones. Le he traído un regalo, padre. Son de la misión de Monterrey. Sí. Encontraremos la bahía, capitán. La encontraremos. Lo haremos, padre. Y una bahía mayor situada al norte. A la que llamaremos San Francisco. Un sonido claro y fuerte que encantará a mis indios. Los oigo venir. Los oigo venir. Los oigo venir. ¡Gracias!